El movimiento internacional es un movimiento global de líderes empresariales que lo que pretenden es utilizar las herramientas del mercado para cambiar el mundo. En estos momentos hay mucha tensión social y política y desde luego la fuerza de los negocios para cambiar las cosas es fundamental. Las inversiones, la financiación cada vez se está fijando más en criterios ambientales, sociales de propósito de impacto positivo. Las empresas que hoy en día conforman el movimiento Bicorp forman una comunidad. Una comunidad de empresas comparten los mismos valores. Para pertenecer a la comunidad Bicorp hay que pasar un proceso de certificación y es un proceso muy exigente. Actualmente es la única certificación que existe en el mundo a nivel de empresa. Los jóvenes buscan algo más que un salario, un propósito, una misión, un entender por qué estoy haciendo esto. Eso es muy importante, ahora la atracción de talento. En estos momentos sí que podemos decir que Bicorp es un movimiento único con más de 1.900 compañías en todo el mundo formando parte de una comunidad que está en auge. En ECODES tenemos como misión buscar cómplices para construir un modelo económico más verde, más responsable y más inclusivo. Y en ese sentido pensamos que las empresas son fundamentales, son un actor absolutamente imprescindible en la construcción de una nueva economía que necesitamos para afrontar el desafío que nos implica la sostenibilidad global. Cuando conocimos el movimiento Bicorp de manos de compañeros de América Latina, nos dimos cuenta que era una muy buena oportunidad para desarrollar también aquí en España un nuevo modelo de empresa que dice que no quiere ser la mejor empresa del mundo, sino que quiere ser la mejor empresa para el mundo. Es una empresa que no solamente busca ganar dinero, que por supuesto tiene que tener beneficios, sino que además busca solucionar un problema de ámbito social, económico o ambiental. No podremos hacer la transición ni el cambio que necesitamos si no tenemos un modelo de empresa que actúe de acuerdo a esos criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental en el conjunto del planeta. Estamos satisfechos de ver cómo en Aragón ha sido muy bien acogido. Puede ser una de las comunidades autónomas en el que, al igual que ha pasado en otras comunidades españolas o al igual que ha pasado en otros países europeos o al igual que ha pasado en otros países de Latinoamérica, el movimiento Bicorp como movimiento global en su conjunto nace de la mano, con el empujón de entidades como pueden ser Bicodes y se convierte en un movimiento más global, más transversal, donde tienen cabida empresas de todo tipo. Desde Elium defendemos que estar orientado al mercado es estar orientado a las personas y las personas en la actualidad sí que están demandando productos y servicios a las empresas, productos que tengan un impacto positivo. Si ya valoramos agencias y empresas que trabajan con una conciencia social, hay menos, pero hay. Y eso es una muy buena noticia porque significa que somos muchas las que nos estamos sumando a una manera de hacer diferente, una manera de hacer honesta. Que tenemos una responsabilidad en cómo el grupo evoluciona. De ahí que pongamos el matiz de que ser libre no te exime de ser responsable y comprometido. Nuestro propósito como empresa es las buenas prácticas. Y sensibilizar a través de nuestro trabajo, a través de nuestro día a día, en los grupos de interés para que conozcan y vean que hay otras maneras de hacer, otras maneras de entender los negocios. Eso también es nuestro propósito, ir sembrando poco a poco en la manera de hacer. Conocer el movimiento Bicor fue conectar, formar parte de un colectivo y poder crear sinergias y trabajar en la confianza y con la fiabilidad que te da estar trabajando con empresas Bicor. En definitiva es formar parte y contribuir a un cambio social sin perder de vista el negocio y la empresa. Nosotros nos dedicamos a estaciones de servicio y al carburante, a la venta de carburante. Entonces nos sentimos especialmente protagonistas y necesarios para propiciar el cambio desde nuestra posición. Incorporar nuevas energías. Por eso cuando conocimos la filosofía de Bicorporation nos convenció y vimos que realmente podía ser una comunidad de empresas donde conseguir lo que nosotros pretendemos en este ámbito. En este modelo de Bicorporation vemos que es un modelo que por un lado es fácil de empezar a hacer, a trabajar, y vas viendo en qué puedes mejorar, en qué estás bien. Nosotros desde nuestra pequeña aportación como empresa aragonesa, por un lado nos vemos muy alineados con otras empresas del resto de la comunidad y cualquiera, desde el tendero, el carnicero, la empresa de tornillos o cualquier otra empresa puede hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!